La capital yucateca en el desarrollo residencial de lujo Cancún. Esta noche será inaugurado el proyecto inmobiliario Área Puerto Cancún, moderna torre de 20 niveles con marina, y centro de negocios ubicada al oriente de la ciudad de Cancún. El desarrollo habitacional de lujo, a cargo de los grupos Inmobilia, yucateco, yucayí, fue realizado en cerca de 16 meses, con inversión de 1.100 millones de pesos. Una característica del proyecto es que la torre fue edificada en forma de vela náutica, y se transforma a la vista según la perspectiva desde la cual se le mire. Los desarrolladores refieren que Área Puerto Cancún es el fiel reflejo del nuevo lujo en Cancún. En su interior, Área Puerto Cancún ofrece a sus residentes un exclusivo spa, gimnasio completo, cine, áreas de lectura, un business center y un juniors club, en adición a la gran terraza de eventos con bar lounge, albercas y jacuzzis, un wet bar en la alberca principal, áreas de juegos infantiles y una cancha de pádel. Inmobilia se ha posicionado en el mercado premium de bienes raíces, y está detrás de proyectos representativos para el sector en Mérida, Cancún, Puebla, Tulum y Belice. La compañía ópera desde hace más de 20 años, Área, comercializada en tiempo récord, está en Puerto Cancún, exclusiva zona residencial situada frente al mar, entre la zona hotelera y la ciudad.